¿Con qué quieren interferir con nuestro bebé? Puedes pelear con toda confianza ¡Yahora! ¡No pienso en el que no hay más, por favor! ¡Cuidame! ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¡No! ¡No! ¡Creo que ya es hora de terminar con esto! ¡Vamos, que esperas! ¡Se nos torna! ¡No estás perdiendo el tiempo que ataca! ¡No sólo tienes que comenzar! ¡No! ¡Desaparecete! ¡¿Puedes bloquearlo?! ¡Vamos en piedra! ¡Puedes bloquearlo! ¡Suéltame! ¡Pelearé con todas mis fuerzas! ¡Te amaré! ¡Se nos torba! ¡No estás perdiendo el tiempo, Cantaña! ¡No! ¡Soy el mismo demonio! ¡Pelearé con todas mis fuerzas! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nada! 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 No tiene sentido jugar aquí, ya no queda nada.